Al mariachi de mi tierra Se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical México es mi capital Y ahí les traigo este cantar Arrullado por sus sones, por sus más bellas canciones De mi tierra sin igual Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal de su pueblo siempre en mano Soy el charro que se llena toda el alma con amor El de la virgen morena de su patria Tú eres el charroaje de mi tierra